¡Suscríbete! 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 Pero elegante. ¡Suscríbete! La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. Ya estamos, cielo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Rose está bien. No es paranoia si alguien te persigue. No es paranoia si alguien te persigue. Ojalá siempre estemos así de bien. ¿Por qué sigue esto aquí? Sí, debería tirarlo algún día. Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda a caminar. Todos se han olvidado ya de esto. ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Ah, esas manos! Es chorva de leguma. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana, el embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! ¡Mía! ¡Oh, Dios! Chris, ¿qué has hecho? Lo siento, Ethan. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! Despejado. ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. ¡Oh, usted! Me encargáos de él. ¡No! ¡Ah! 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 Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Te lo repito. Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo no eres capaz! Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. 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 ¡Dios! ¡Ya era hora! ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Leffel? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? ¿Este canal es privado? ¡Los cuatro por su lado, ¿verdad? ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde coño estoy? ¡Suscríbete! 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 ¿No hay nadie? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¿De quién? ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? Toma. Toma. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué? 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 ¡Mierda! ¿Un cadáver? ¿Hay muchos más? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suéltame! ¡Mierda! ¿Qué coño es esa cosa? ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? ¡Suscríbete! ¡Joder! Vale. ¡No paran de venir! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¿Qué coño es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Espere! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¡Qué demonios! ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? ¡Espera! ¡Habla de Rose! ¡Está aquí! ¡Rose! ¡Rose! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¿Rose está aquí? ¡Habla! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?